Hola a todos y un saludo desde tierras africanas, otro día me preguntaron, si tuvieras un yate que harías con él, sin dudarlo le contesté, venderlo, yo no necesito un yate para nada, estoy más tiempo en tierra firme que en el mar, cuando voy al mar me gusta tomar el sol en la playa tumbado en la arena, que no se mueve y pegarme baño, tener un yate es vanidad de la raza humana, es una surdez más de los estúpidos que para buscar la felicidad tienen que comprar estas cosas, pero lo más duro de todo que con yate o sin yate siempre les faltará algo y tendrán una vida vacía, dicho esto entremos en materia, el mundo está perdiendo el norte y ya es preocupante la cosa, me paso el día investigando y diariamente me encuentro con vídeos como este, que la verdad flipo en colores, veamos este postcard del canal sin miedo al éxito. A ver, es un tema complicado, no es fácil, porque en principio la raíz, o sea, vamos a ver, lo que nos cuenta la historia es que hubo a Dani y Eva y de allí aparece toda la humanidad, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, incluso las opiniones más conspiranoicas de temas anunakis o otros seres que llegaron, igualmente partieron de una sola semilla, ¿no? No, pongámosle a Dani, pongámosle que sea conspiración, sea de una forma u otra, apareció un primer ser humano creado. Por cierto, por cierto, no somos de aquí, nos trajeron aquí. ¿Sabéis este planeta, quién es el original de este planeta que llamamos Tierra? Que tampoco se llama Tierra, sino que, ya te lo he dicho antes, se llama Sion. Este planeta se llama Sion. ¿Sabéis quién es el ser original de Sion? El reptiliano. Ahora os he jodido a muchos. Los reptilianos son los que son originarios de aquí. Nosotros nos trajeron, como buena historia, por ejemplo, Anunaki, que nos trajeron de otro lugar, de otro simulador, de otro juego, de otra dimensión, de donde sea, como trabajadores, como buena historia Anunaki, como mineros para trabajar lo que es el material y las especies que tiene este país, este planeta llamado Sion. Entonces, empezamos desde un punto de vista en que el primer humano ya no era humano. Pero bueno, vamos a la historia oficial. Imaginemos un primer Adán. Entonces, eso lo hemos contado en varios sitios. Lo digo porque no se sorprenda a la gente. Que he contado lo mismo cuando me preguntan del hilaje. Si hubo un Adán, no hubo un Adán y una Eva. Hubo un Adán, una Eva y una Lilith. La famosa Lilith de ojos violetas, que era parte de la serpiente. Era de la simiente de la serpiente. Y Eva era más una simiente de luz. Aparecieron Abel y Caín. No eran hermanos. Eran hermanastros. Abel era hijo de Eva y Caín era hijo de Lilith. Entonces, hermanastros confrontados, uno con una genética reptil, porque Lilith era reptiliana, y el otro con una genética más humana, que era Eva. Un reptil y un humano. Acaban confrontándose y el reptil se carga al humano. Caín se carga a Abel. Pero hay una descendencia tanto de uno como de otro. A partir de aquí, los descendientes de la simiente de la serpiente crean una especie de civilización, los edomitas, los amalequitas, hasta llegaron los cananeos. De hecho, el nombre de Canaan viene de Caín. Todos los descendientes de cananeos son los descendientes de los reptilianos directos. En su ADN hay más hebras de ADN reptiles que los humanos. Por el otro lado, hay seres humanos que tienen más hebras humanas que los reptiles. Porque evidentemente ha habido mucha hebridad. Se han mezclado unos con otros. Muchos rituales en primer nivel, ¿eh? ¡Wow! Son brutales. ¿Os parece lo que dicen estos tipos? Tienen una montada impresionante. Lo mejor de todo es que se tienen que estar descojonando. El quinto hijo de Jacob. El quinto hijo de Jacob. El luz se hibridó. También prefieren creer en esto. Y cambiamos de información y muchísima atención con las siguientes imágenes. El video que estamos por ver se viralizó este fin de semana en redes sociales por mostrar a un presunto extraterrestre en el jardín de una casa en Las Vegas, en los Estados Unidos. ¿Se acuerda con los primeros reportes? Se grabó con una cámara de seguridad y ocurrió el pasado mes de mayo, aunque se publicó hasta este 8 de junio. Todavía no se determina su origen, lo que ha provocado que muchos internautas... No puedo entender cómo con un poco de sentido común no os dais cuenta de que esto es un video totalmente preparado. Y además dicen que esa criatura que se ve haciendo como el que se esconde, con ese careto que tiene y ese color, y esas patas y esos ojos saltones que me meo en los pantalones, es un ser más inteligente que nosotros, que ha pilotado una nave espacial desde millones de kilómetros para aterrizar en la Tierra en pelotas. Vamos a ver otro ejemplo de la estupidez humana de hoy en día. Creo en mi opinión que estamos yendo para atrás en la evolución, y como esto siga así, nos vamos a extinguir solos. Este es el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este año. Con dos cojones. ¿Qué os parece lo que ha creado el niño? ¿Qué bien está haciendo su trabajo el señor diablo? Aparte de ridículo, absurdo, vulgar, extravagante y sucio, es feo de cojones. ¡Qué pena más grande mi España querida! Se está convirtiendo en una especie de Sodoma y Gomorra. Y ahora para terminar y rematar el tema del apotema, veamos este vídeo del programa de Sonsoles Sónega de Antena 3, de este personaje de la vida. Con ellos está muy a gusto y no quiere cambiar de género, pero Francisco se siente mujer y legalmente lo es. Con el lado Francisco. Arantxa Pérez Ponce está con él. Cuéntanos por qué se siente discriminada, Francisco. Es... Discriminada, perdón. Se siente discriminada y además está... Me decía hace unos momentos que estaba muy nerviosa. ¿Qué está ocurriendo? Tú tienes un DNI, además, que me acabas de enseñar, donde se te reconoce que tu género... Y en tu puesto de trabajo, en el ejército, porque tú eres militar, no te reconoce incomotable. Bueno, me reconoce incomotable, pero con muchas limitaciones. Sí. Pero nada, nada. Que es normal que estas cosas pasen, porque tú me imagino que también convives con una realidad que nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención en el sentido de que tú has cambiado de género y tienes tu sentencia de registro civil perfectamente hecha, tú has hecho todos los tránsitos de acuerdo a una ley efectivamente permite cambiar de género, pero ni te has cambiado de nombre, Francisco, ni te has cambiado de sexo. Esa es tu decisión. Es así. ¿No? Un momento, José. Porque la ley Trump... ¿Sí, por qué? No, no, Javier, por favor. La ley Trump... ¿Sí hablo o no? Sí, sí, por favor. La ley Trump... Yo no soy transexual, yo soy transgénero. Transgénero. La ley me permite mantener mi nombre, mantener mi estado físico, ¿vale? Y cambiarme de género. O sea, yo soy transgénero, yo no soy transexual. Es que la gente... No, es que no se ha cortado, no, es que... Vamos a ver, perdón. Es la incultura de la gente tampoco... Todo yo está explicando a la gente lo que es la diferencia entre un transexual y un transgénero. Por favor, leírsela las leyes. ¿Qué os parece? Es increíble, ¿eh? Éramos pocos y parió la abuela. Yo a este tío lo metí en un castillo y los sacaba a pegar barrigazos durante todo el día para quitarle todas las tonterías. Despertar, abrir los ojos y trabajar el espíritu que está jodida la cosa. Esto ha sido todo. Dejar vuestros comentarios, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!